Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que Dios te bendiga, que Dios te guarde Hemos llegado al último día de la lección número 6 Hoy viernes 9 de agosto, la lección lleva como subtítulo para estudiar y meditar Lee los capítulos titulados La tradición, barreras quebrantadas y la verdadera señal en el libro El deseo de todas las gentes de Elena de Guay, página desde la 360 hasta la 377 Cuán difundido está hoy como antaño este becado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios Lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo Mirad guardados de la levadura de los fariseos La religión de Cristo es la sinceridad misma El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía Este cambio es la señal de su obra Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación Cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra Podemos saber que es del debido carácter Padre glorifica tu nombre Fue el principio fundamental de la vida de Cristo Y si lo seguimos será el principio fundamental de nuestra vida Nos ordena andar como el anduvo Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos El deseo de todas las gentes, páginas 376 y 377 Preguntas para dialogar ¿Qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón según tu experiencia? ¿Qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para atraerlas al Evangelio? Reflexionen como clase acerca de qué pueden hacer para fomentar la difusión del Evangelio De maneras sencillas entre sus vecinos Lean Marcos 8, versículo 1 al 10 Donde se narra la alimentación de los cuatro mil ¿Qué diferencia produce en la interpretación de este pasaje El hecho de que la multitud era probablemente gentil pagana? ¿Por qué no debería eso significar diferencia alguna? ¿Cómo podemos protegernos diligentemente del deseo innato Que todos tenemos como criaturas caídas De exaltarnos a nosotros mismos Que Dios te acompañe Que el Señor te bendiga una vez más Y que podamos participar del repaso de la lección Y estudiar fervientemente la palabra del Señor Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!